hola hola bienvenidos a mi canal una vez más mi nombre es alicia les doy la más cordial bienvenida y en esta ocasión vamos a realizar un videito de pasta les voy a estar enseñando a hacer este hermoso centrito para la temporada que se acerca que viene siendo easter como ustedes lo conozcan vamos a realizar este hermoso conejito a continuación les voy a dejar los materiales y herramientas que vamos a necesitar para realizar el conejito principalmente vamos a necesitar pasta en tono blanco negra para los ojitos verde naranja y rosa esos son los colores de pasta que vamos a necesitar para el adorno que lleva en la cabecita yo voy a estar ocupando moldes tengo el molde para las hojitas y el molde de las flores vamos a necesitar nuestras cucharitas medidoras y para trabajar lo que es nuestro conejito vamos a estar ocupando estas herramientas siempre recordemos que es muy importante que nuestra área de trabajo esté libre de basura o de pelusa y de la misma manera también limpiamos nuestras manos para que nuestro trabajo quede lo más limpio posible y no le queden pelusas pegadas para la cabecita del conejito vamos a ocupar media teaspoon para lo que son las manitas vamos a ocupar un cuarto de teaspoon o el equivalente a 1.2 ml este lo vamos a dividir en dos para el cuerpo de nuestro conejito vamos a ocupar la misma medida pero que sobresalga como ustedes pueden ver y de estos vamos a ocupar tres iguales uno es para el cuerpo otro es para las orejitas que también se divide en dos y para lo que son las patitas de nuestro conejito para que nuestra pasta no se nos reseque mientras trabajamos la cabecita nos vamos a ayudar de una toallita húmeda limpia y la vamos a cubrir eso es para que conserve humedad y no se nos seque para la cabecita vamos a redondear la bolita una vez que tenemos la bolita la voy a poner sobre mi área de trabajo y con esta parte voy a aplastar un poco una vez que la tengo así me voy a ayudar con una de estas herramientas para hacerle una pequeña hendidura a la mitad y después con nuestros dos dedos vamos a ir dándole la forma a nuestra cabecita de nuestro conejito una vez que ya le hemos dado la forma voy a tomar mi pincel que tiene esta forma en la punta voy a insertar aquí en el centro de esta manera para formar lo que es la boquita y con la punta voy a darle esta forma ahí se ve y así nos queda ahora con este acocador voy a marcar lo que van a ser los ojitos de mi conejo ahí está para la naricita de mi conejito voy a tomar un poquito de pasta naranja y un poquito de pasta en tono rosado las voy a mezclar y voy a tomar una pequeña porción como pueden ver es muy muy poquito y para darle esta forma de la naricita la voy a tomar en estos tres dedos para darle la forma en los materiales se me olvidó mencionarles el pegamento es muy importante también ya que es con lo que vamos a unir no es tras piezas y voy a pegar la nariz de esta manera para los ojitos voy a formar dos circulitos de pasta negra y los voy a colocar donde marcamos los ojitos ponemos pegamento para unir y pego aplastamos un poquito y ahí nos queda nuestra carita voy a reservar y voy a tomar la porción que es para el cuerpecito voy a tomar la punta de un palillo de madera lo voy a insertar y le vamos a ir dando esta forma con nuestros dedos como si fuera una gota lo vamos a aplastar lo aplastamos y nos va a quedar así tomamos nuestra cabecita y con el acocador vamos a hacerle un orificio para poder insertar el cuerpecito pero antes le ponemos una gotita de pegamento para que nos quede bien adherida la cabecita al cuerpo y vamos a hacer las patitas tomo la bolita de masa que es para las patitas la dividimos en cuatro partes iguales voy a tomar una y le voy a dar esta forma de gota tomo otra y le vuelvo a dar la misma forma de gota tomo una de las porciones que me quedan aplasto un poco y con este pincel voy a darle dos hendiduras para formar lo que es la patita de nuestro conejito voy a hacer lo mismo con la otra para que se forme la otra patita voy a pasar a pegar las patitas pongo un poco de pegamento en las orillas pego una pego la otra ahora voy a poner pegamento aquí en esta parte de abajo y voy a pegar la patita ahí va tomando forma nuestro conejito voy a tomar la porción más pequeña divido a la mitad y voy a darle forma a las manitas tomo una porción y con esta parte de nuestra mano voy a ir dándole esta forma una vez que lo tenemos de este tamaño con esta parte de aquí voy a ir dando presión a la misma vez que enrollo para que se forme esta bolita en la punta y la aplasto y de esta manera ya tenemos la manita de nuestro conejito hago lo mismo con la otra ahora voy a poner un poquito más de pegamento en la parte de arriba y voy a pegar tenemos una y tenemos la otra con este mismo pincel vamos a aplastar un poquito aquí para que se pegue bien a lo que es el torso así nos queda nuestro cuerpo del conejito ahora vamos a pasar a hacer las orejitas como pueden darse cuenta este se ve más grande a este eso es porque a la hora de secarse nuestras piezas reducen su tamaño nuestra última porción de pasta la vamos a dividir a la mitad de esta manera la redondeamos y le damos la forma de gotita alargada así y con y con nuestra herramienta plana aplastamos para que se forme la orejita una vez que la tenemos así vamos a juntar de la parte de atrás y así nos queda nuestra primer orejita voy a hacer lo mismo con la otra ahí la tenemos y hacemos lo mismo ahí está nuestra segunda orejita ahora voy a poner pegamento para pegarlas a la cabecita ahí está y pegamos de esta manera le damos la forma y ahí nos quedó nuestro conejito vamos a pasar a hacer el adornito de su cabecita voy a tomar pasta en tono verde recuerden antes de usar nuestra pasta tenemos que darle una amasadita para que tome mejor consistencia y voy a hacer unas hojitas con mi molde es muy fácil voy a hacer cuatro hojitas ya tenemos las cuatro hojitas ahora voy a pasar a hacer las flores voy a tomar un poco de tono rosa voy a hacer las dos florecitas de las orillas estos moldes nos facilitan mucho mucho el trabajo pero si ustedes no tienen moldes ya sea que no desean invertir en ellos o que donde ustedes viven es muy difícil conseguirlos pues pueden hacer también las florecitas a mano ya tengo ahí las dos florecitas y ahora con tono naranja vamos a hacer la florecita del centro ahí tenemos ya nuestras florecitas ahora vamos a pasar a pegarlas ponemos pegamento en las orillas para pegar las hojitas y vamos pegando con mucho cuidado ahora vamos a poner pegamento en el centro y voy a pegar la flor anaranjada en el centro con un poquito más de pegamento para pegar las color rosaditas en las orillas para darle un toquecito de color vamos a necesitar nuestros gisies pasteles y con nuestra brochita vamos a ir dando un poquito de color en la punta de las manos en la parte de abajo de las patitas y en las mejillas o cachetitos le damos un toquecito también y listo chicas ahí nos quedó nuestro conejito espero que les guste el video y que también ustedes se animen a realizarlo sin más que agregar yo me despido y nos vemos en el próximo video no se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos videos adiós